Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, vamos a probar Crown, ¿vale? Es un videojuego de Power Hoof, me han enviado la Key, lo cual se lo agradezco muchísimo Y es un juego que ya tenía yo en mi lista de deseos desde hace un tiempo, la verdad, ya tenía muchas ganas Tiene un concepto bastante innovador, y es que a ver, como jugador, encarnas pues al personaje, evidentemente Y tus amigos, o si juegas por multijugador en línea, encarnan a los monstruos Se trata de matar, ¿vale? Matar al personaje que está explorando la mazmorra, tío Ese concepto me gusta bastante, y si uno de los monstruos mata al héroe, se transforma en el héroe, ¿vale? Es un dungeon crawler, como Isaac, por ejemplo Como Dodge Cells, como Enter the Gungeon, o sea, mazmorras procedurales ¿Vale? Un toque así pixelar, lo cual está bastante bien Y parece que, bueno, tutorial, ¿no? Estoy jugando con mando, por cierto No sé si es la mejor idea, pero A ver, un momento, ¿se puede poner en español? Sonido, música, game tips Play, full screen, reply ¿No está en español, tío? A ver Tío, me pareció ver que sí, en Steam No, no está en español, está solo en inglés Bueno, creo que no hay mucho que leer, ni nada Vamos, ¿de dónde la ha sacado? ¿Lo tienes ahí en el bolsillo o qué? Vale, con la X ¿Qué es eso rojo que sale debajo de mí? Pensé que era sangre, pero ¡Vámonos! Ataca presiéndola, eh Se mueve muy deprisa, tío No puedes atacar cuando tu sombra está roja Ah, significa que tu ataque está en cooldown Hostia Tenemos un cooldown Joder, joder, joder Vale, las puertas permanecen cerradas hasta que los enemigos estén muertos Hostia, chaval El juego es difícil, ¿vale? Porque estaba viendo el juego es súper difícil Los cristales también pueden bloquear las puertas Mierda Presión A-B para un movimiento especial ¡Vámonos! The thrill significa movimiento especial Vale, que el movimiento especial está recargándose Wow Me han desviado, tío ¿Qué cojones? A ver un momento, que es complicado ¿Pero por qué tiras para allá? No sé cómo apuntar esto Vale Es que intento apuntar una vez cargándolo ¿Sabes? Pero parece que no Es hacia donde estás mirando Me cago en la puta No, no, no Pero, ¿mi vida dónde está? Hostia, ¿pero qué está pasando? Me matan, me matan No, estoy muerto, estoy muerto ¿Qué cojones es esto? Aquí había que morir sí o sí, ¿eh? Incluso la muerte no tiene escapatoria aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, otro Otro héroe Ah, irrumpido aquí, ¿no? Los espíritus no pueden tocar a los vivos Pero los espíritus pueden poseer trampas Y escenarios Vale, puedo salir de aquí y meterme aquí Puma Esto es lo que hace la gente, ¿vale? O sea, esto es lo que hace el multiplayer Tú eres el héroe Y la gente encarga a los monstruos o al escenario, tío Ectoplasma Vale, o sea Los escenarios rotos dejan ectoplasma Es combustible para los espíritus Que debería... Hay que recolectarlos siendo espíritus Vale, vale Recolectar ectoplasma te da seguidores Presiona B para crear un slime Ah, vale, una babosa Y la poseo Qué fuerte, tío Qué concepto tan... Tan guapo, ¿eh? Vale, yo puedo abandonarla La voy a matar Cabrón Usa los pentagramas para invocar monstruos Tuma Los monstruos no pueden atacar con la sombra roja Vale, igual que el... Igual que el héroe Toma ¿Puedo matarle? Vale, presionando... Dejando presionado el ataque Cargo el arco Opa, alejate de mí Toma Uh, me ha doyado el cabrón ¡Muérate! Espera, voy a dejar aquí al... No me deja salir No me deja salir del esqueleto Mierda, me ha reventado ¿Berro? Vale, el daño que haces a los héroes enemigos está marcado abajo ¿No? ¡Uy, va! Toma Más 12 Más 15 ¡Loco! Me va a matar Me va a matar ¡Loco, no mates a Toby! Después de una lucha Los dioses recompensarán con oro Por el daño que realices Ah, vale, he hecho 28 de daño Me da 28 de oro ¡Ja! ¡Qué guapo, tío! El dinero es para mejorar a tu propio héroe De acuerdo Así que cada golpe que des a un monstruo Se reflejará en oro para tu héroe ¡Un bú! Está muriéndose ya el pavo, ¿eh? De hecho, estás muerto ya, colega ¡Humanidad recuperada! Ahora yo soy el héroe, ¿sabes? Cuando matas a un héroe Tomas su humanidad Devolviendo a tu héroe a la vida ¡Me cago en Dios! Te reviento Los monstruos sueltan experiencia cuando mueren Level 2 ¡Toma ya! Los héroes recolectan experiencia para subir de nivel ¿Y esto? Cuando un héroe sube de nivel Los espíritus ganan ira O sea, furia, ¿no? La furia se gasta luego para mejorar a los monstruos ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, pedrín! No sé qué es la humanidad Es tu oportunidad ¡Mierda! ¡De escapar! Estas habitaciones de portales Son el modo de salir, ¿no? Pero debe ser nivel 10 Para abrir el portal Necesitas experiencia para subir de nivel ¡Hostia, puta! ¡Nivel 10 required! ¡Hostia, no debo romper escenarios! Porque el escenario es de abactoplasma Pero cuidado Hay más almas perdidas allí abajo ¡Hostia! ¡Hostia! Los amigos pueden controlar a estos espectros Pero solo un alma puede escapar ¡Está guapísimo, tío! Esto con amigos tiene que ser la puta risa, tío El nivel de los héroes se gana Vale, en el piso anterior Se valora aquí, ¿no? No sé qué significa tal Cuando un héroe sube de nivel Todos los demás ganan ira Ha ganado el CPU 6 el cabrón Ok Gastas esa ira en mejorar a tus monstruos Voy a mejorarme al perro, tío ¿Esto qué es? ¿Usted, un perro alado? ¿Qué es esto, tío? O sea, el perro puede transformarse en uno de estos dos ¿Significa eso? Ah, los poderes que quiero darle a mi... A mi... A mi ese No tengo suficiente para darle esto Ahora el perro tiene una puta guadaña, ¿sabes? Una... Una alabarda Venga, ready Ah Podría mejorar al buhito también A medida que desciendes Los héroes suben de nivel Ah, no A medida que desciendes Si los héroes suben de nivel Los monstruos son más y más fuertes Qué guapo, tío Tu instrucción está casi completa Pero recuerda Para escapar de este lugar Debes seguir las marcas de la relación Cosecha experiencia Para abrir el portal Derrota a la bestia Escapa Tío, me está dando un hype Con este juego Capítulo 1 Los stacks Mira, aquí están las Vale ¿Qué? Me ha salido sin querer, eh Espérate Me ha salido sin querer, gente Eh... ¿Qué me pongo, tío? Gr... Gr... Grr De Heria Bots 2 No, va a poner 3, ¿no? Mejor La dificultad Normal, normal Ok Atacar y movimiento especial Ok Ok Al azar O puedo elegir yo Que monstruos... Ah, hay que desbloquearlos Al azar Al azar Claro, la gracia de este juego Es jugarlo con gente ¿Sabes? Solo cámaras Y ahora Sanity grows thin Amidst her cackling ¿Se haría? Eso yo Luchar Uf, le he reventado O sea, esto es para decidir Cual de los 3 De los 4 amigos Empieza la... La run Ahora salen los espíritus Abre la puerta Me cago en la puta He invocado a mí Mi movimiento especial Dios, chaval Pero... Estoy presionando el papel El movimiento especial Y no lo hace, tío Que cabrón Como me tira un barril Tío, como era... Vale, ya está Dios, pero me han reventado Chaval Espera que me tiren algo ¿Qué hay aquí? Estoy en mitad de vida ya ¡Oh, que me lo tienen! Dios ¡Joder! ¡Loco! ¡Rompe, rompe ya! ¡Ah! Estoy muerto, eh Es que... Gameplay tips Special move La ve Ah, vale Debes tenerla Vale, vale Es que no la tengo Lo que tengo es un desplazamiento Vale, tú Muertísimo Muertísimo, chaval Me he reventado Vale, yo voy a controlar un monstruo ¿Sabes? Toma ¡Ja, ja, ja! Es una locura, tío Míralo ¡Qué cabrón! ¡La tienda! No se ve que había tienda Hay que matar, eh Hay que ir a por él Toma ¡Oh, qué poco le quitamos! Va a morir, eh Va a morir Pero porque va por mí el cabrón ¡Toma! Muertísimo Otra soy yo, tú Joderlo, que dispana Creo el 4 Vida aumentada Está muerto Ok ¿Y esto? Hacer ofrenda Tomar, tomar ofrenda Valor, daño 80 de oro ¿Cuánto cuesta? 22 de oro ¿Y aquí qué hay? Corazón humano Consume un corazón humano Para permanentemente Aumentar tu vida en uno Me da ya de experiencia Mata para experiencia Hostia Mejorar el rol Quieren matarte Pero primero Deberían atraparte Actividad No, va a pirarme una espada, tío El corazón humano Ese, tío ¿Cómo veo mis cosas? Simplemente las compro Y ya está, ¿no? Comprar artefacto En media de experiencia, va Ya comprame todo, tío Ah, vale, mira Aquí me curo Tú, ahí Joder Avanzo, eh Mierda Uh, lo que meto ahora, eh Vale, siguiente nivel Cuatro Cinco Me he hinchado Me he hinchado, eh Nivel cinco, tío Mejorar monstruo Voy a mejorar el perro Me encanta el perro, tío Vale, ya me quedé sin ir Igual Esto tiene que estar de puta madre Con colegas Tiene que ser esto Una risa A ver si convenzo a esta gente Para jugar esta mierda Porque está increíble Ganon's Grave ¿Qué es esto? Ganon Tips Ah, los tips Vale, de cómo se juega Coño, un mímico Experiencia ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Y este bicho dónde salió? ¡Hola, hola, hola! ¡Que no puedo moverme! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¿Qué está haciendo? ¡Atención! ¡Oh! Los papeles Pero bueno Ah, vale Es que los cojo Y me tuneo, tío A ver, tira el rayo Tira el rayo No, tío No, tío Pero, tío Voy a matarle Me cago en la puta, chaval Me voy a matarle Me voy a matarle Me voy a matarle Me voy a matarle Aquí no puedo Aquí no podemos hacerle nada Esto es la tienda Aquí el tío mejora Y toda la historia ¡Toma, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué poder tiene? Vale Vale, nos va a matar, eh Somos una mierda babosa asquerosa ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vaya babosa de mierda! ¿Por qué no me da el perro? Yo quería el perro, loco Se muere, ¿eh? Se muere ¿Me he matado yo? ¿Me he matado yo? ¿Me he matado yo, papito? Vale, la mierda Once de oro Comida Aquí quieren tirarme cosas Los cabrones Vale, me voy Dejadme Entremos aquí Powerful Battle Axe Pero como sé yo Si es mejor que la mía, tío Vale, cuando estoy a punto de morir Hago más daño, ¿no? Una hecha que viene a la vida Cuando usas magia Voy a llevar el collar, tío Monstruos ¡Coño! Tengo que alejarme De ahí Joder, chaval Es que No deja de atacar, ¿eh? Level 8 Vale, he ganado yo Sí, voy a ganar A ver, está normal Es la primera run, ¿sabes? 5 de ira nada más No tengo para mejorarme nada Lo que no comprendo Es cómo mejorar O sea, cómo sacar al demonio Que yo quiero Porque me salió la puta babosa Yo quería el perro, ¿sabes? All beetle holes Los salones de la vieja De la vieja abeja O algo así Mierda Joder Es difícil, ¿eh? Ya os digo Yo que es difícil Level 9 Joder, mi vida Estoy muy... ¡Estoy muy... ¡Me cago, tío! Me voy a matar con el pincho, tío Me voy a matar con el... Cabrón, me voy a matar con el pincho este Y encima le sale la tienda Me voy a ir a por él, ¿eh? ¿Qué se va a comprar? ¿Cómo se invocan monstruos, tío? Más uno de fuerza Qué suerte tiene, tío Ahora, tengo el perro, tengo el perro Toma ¿Qué magia tengo? Ah, tiro cosas Me revienta, tío Este tío está fuerte, ¿eh? La babosa no, tío Lo has reventado Pero ha sido otro, ¿eh? No yo Reventalo, reventalo Que este no es nadie Este mundo es nadie Ah, me va a reventar, me va a reventar Ah, me ha reventado Barril, barril ¡Ah, no llega! Barril La caja ¡Ay, casi le doy con la caja! Se va a la tienda Se va a la tienda, el tío Tiene 200 de oro Este creo que no se ha transformado nunca, ¿eh? Se lo va a llevar todo el tío Míralo Pociones, tío El altar de fuerza Lo activó el gilipollas de antes El portal, ¿eh? Aquí soy yo Esto podría tenerlo yo ya El portal Pues soy nivel 10 No, soy 9, creo Creo que lo he matado yo, ¿eh? Con el pincho Sí, lo he matado yo Level 10 Te voy a dejar parte de aquí Te voy a dejar parte de aquí Vale, muerto Eh, al cristal, loco Esta, ¿no? No está el portal aquí, ¿no? Vale, aquí va No, pues he escapado ya, he ganado Ah, vale, que ahora es el boss, ¿verdad? ¿De quién es? Yo pensaba que... Pensaba que se acabara la run, tío Se ha sacado el corazón Me cago en Dios Uy, la pata, ¿no? Vale Soy una gallina Hola No he podido hacerle nada, tío Estaba engallinado Y los NPCs controlan Las extremidades, tío Joder Vale Joder Joder Que poco daño Le puedo hacer Dios, Dios, Dios Pero Tío Tío, es cómodo, tío Cómodo, tío Vale Tío, súper poco daño Dios ¡Oh, mierda! Me ha expulsado de aquí ¿Qué dices? ¿He bajado de nivel o algo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Medalla de no sé qué? Tomado de un caballero caído De un soldado caído Vale Me mejora la vida y la fuerza cuando... Haces un killstreak de 5 o más Consume un corazón Aumentar la vida, ¿vale? Golent, tío Lágrimas de Golent Cabrones, déjate de tirarme mierdas ¿Y ahora qué hacemos? Ah, hay que seguir bajando Claro, porque ya no puedo entrar al portal Está cerrado Mierda Hijos de puta Ya no puedo bajar al portal, tío Tengo que meterme en otra Hay que seguir bajando Me va a mejorar el perro Míralo Hostia, es un minotauro ahora, ¿eh? Fuerte ¡Ja, ja! Capítulo 4 Howling Undercraft Voy a morir en breve, ¿eh? Estoy a nada de vida El perro no me va a matar Eso te lo digo yo Mierda ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, tío? Tío, no sé dónde estoy Ah, vale, aquí Está perdido ¿Yo quién soy? Yo soy el espectro azul Vale, vale, vale Pabila el colega Acerca, acerca Toma He entrado ya No puede entrar el tío Aún es nivel 10 Uh, la carga que le he hecho Toma, toma, toma Dámelo Dámelo, papito Mierda, he fallado No, tío, estoy fallando No, 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 no Me he matado, tío Hijo de puta Quiero matarlo yo Quiero matarlo yo No, lo he matado Otro, tío Pumas Tengo que hacerle daño Tengo que hacerle daño Para acumular oro Pumas, barriles Los pinchos estos Meten un montón Trece de oro He sacado nada más Este no tiene nada No tiene nada de objetos Una Claymore El colmillo de monstruo, tío No hay nada que hacerle aquí Esto sí, toma Cabrón Ay, casi le doy Sigo siendo el mejor yo ¿Tengo mejor a la babosa? Espera, tengo que mejorar también al esqueleto Esqueleto arquero Y ya está, ¿no? Ya lo puedo mejorar más Pues es difícil De ganar una run de esto Faceless holds Ah, casi Voy a alejarme Bueno Tampoco te puedes alejar tanto Hay que pegarle Es muy débil Este tío De hecho Le mato Buenísima Buenía recuperada Me quieres dejar Me quieres dejar Reventarte ¿Qué hijo de puta? Ahora Pesado, loco Tengo bastante oro, creo 49 Tío, alguna habilidad Emite un No sé qué Pútrido Venenoso Reemplaza el dodge Más valor Más daño Menos velocidad 88 Cuesta la claymore Tío Voy a probar el rayo este Quiero probarlo Reliquias Pluma Cuando estás sangrando Corres como el viento A ver, cuando mates un monstruo Sus cuerpos explotan Va a llegar esto El de que los cuerpos explotan A ver, ¿qué tal? ¿Las pociones? Más dos de vitalidad Menos uno de habilidad Que tenéis cuidado con las Con los fuegos y eso Venga, chavales Al monstruo Vamos al puto jefe Vamos al puto jefe Tengo un montón de reliquias Hay que empezar de cero O sea, el boss Otra vez Que sí, coño Que ya sé la animación Pesado Pero tiene mucha vida El boss, ¿no? O sea No le pegas nada Al corazón Vale, pero al menos ya Joder Vale Vale Vale, le he hecho bastante Joder Joder Tienes una puta gallina Basta No, tío Otra vez Joder Es muy difícil Matar el boss Vale 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 Pero ¿por qué el rayo Dispara tan mal, tío? El rayo dispara súper mal No, muero No, muero Me muero Ah, qué difícil No, voy a dejarlo aquí, chavales Está bien Está bien Creo que por hoy está bien Primeras impresiones A ver, el juego parece súper, súper divertido Pero me parece extremadamente complicado Y bueno Para haber empezado Hay que conocerse las reliquias Hay que conocerse bien las mecánicas Los hechizos Los boss Los enemigos Hay que conocerse muchas cosas Hay que darle muchas runes La gracia del juego radica en el multiplayer Seguro, ¿vale? Si juegas con cuatro amigos Tienes que reírte a más no poder Pero vamos Como nadie Algo así Me ha parecido súper divertido Y si queréis una serie Comentadlo ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra